Bueno, estamos en contacto con una persona a la cual yo envié un mail hace unos meses largos atrás para poder entrevistar, y hoy se me da la posibilidad por un tour que viene a la Argentina, entre otros países. Bienvenido a la ciudad de Rosario, bienvenido a Yabú, Pedro Pastor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nicolás. Pues ahora mismo estoy muy bien, estoy en casa tranquilo, un día así como de laburo de oficina, y la verdad que estoy muy contento con la cabeza en Latinoamérica ya, porque en 23 días parte el avión y aún nos quedan muchos flecos que recortar antes de salir, dejarlo todo listo por acá en casa, me voy muchos meses además. Y nada, ya soñándolo por las noches antes de dormir, dándole vueltas y soñando un poco ya la giro, la verdad. Tengo aquí aún conciertos en España, pero estoy muy concentrado ya, así que contento, contento, intentando disfrutar de mis últimos días por acá, por mi casa, y con muchas ganas de partir de nuevo. Me decías que estás como si fuera un trabajo de oficina, ¿en cuántas partes se divide tu laburo? Yo le dedico muchas más horas a estar sentado en esta silla desde la que te hablo, de las que me gustaría, seguro. Eso que la compré sin brazos para poder tocar en ella, pero en realidad en esta silla estoy puro aquí en el ordenador. Tiene muchas partes, aunque he intentado aprender a delegar con los años y me ha permitido, digamos, como que el volumen de trabajo me ha permitido tener a personas a mi alrededor que cojan esas riendas y se dediquen a hacer las diferentes partes del trabajo, pero bueno, aún sigo haciendo muchas cosas. Extramusicales, ¿no? Cuando digo muchas cosas me refiero a las cosas que no me gustan hacer. Porque como que lo que está relacionado con la música es como estudiar, componer, ensayar, tocar en vivo, hacer entrevistas incluso, es algo que me gusta, que disfruto. Pero luego, bueno, hay toda una cuestión de logística que más allá de nuestro manager y más allá de que nosotros somos una cooperativa de trabajo entre los músicos que repartimos las labores, pues a mí aún me queda mucho trabajo que hacer, que tiene que ver, pues eso, con la toma de decisiones, con la organización del equipo, con la logística, con la supervisión de los diferentes trabajos, digamos, de las otras partes. Y sobre todo que tiene que ver en realidad con las redes sociales, ¿no? Que es, digamos, como a lo que hoy en día los músicos casi que más tiempo le invertimos. Generar contenido, trazar unos textos que acompañan al contenido, hacer producción, publicidad. Bueno, digamos, ¿no? Somos artistas polivalentes porque hemos nacido en este siglo y porque somos autogestivos, ¿no? Al fin y al cabo cuando estás dentro de una compañía, pues seguramente te puedes dedicar mucho más a la música, que es lo propio, pero nosotros por ahora aún estamos en ese medio camino, ¿no? Muy bien. Naciste en Madrid, año 94, si no tengo mal el dato. ¿Te definís como un viajero? ¿Puede ser? ¿Te definas como un viajero? Sí, aunque la pandemia me ha confundido en mi definición, o me ha desconfigurado en mi definición, me considero una persona inquieta y dentro de esa inquietud el viaje es uno de los principales motores o de los principales combustibles de mi inquietud, ¿no? Siempre me gustó en viajar, o sea, con 16 años me cogía el macuto y la guitarra y me iba de sorpresa a ver a una amiga a otra ciudad a 8 horas en autobús de mi casa, ¿no? O sea, desde muy pequeño tengo esa inquietud y además mis padres me han criado con libertad, con mucha libertad, ¿no? Y eso me ha permitido desarrollarme y poder moverme por el espacio. Bien. Por el espacio, por el espacio, quiero decir, aquí en la Tierra, ¿no? Y bueno, sí. Podría ser, ¿eh? Podría ser tranquilamente. También, pero en otro formato. De modo por el espacio desde aquí de casa. No, pero y eso. Y con los años, a través de la música, me he convertido en un viajero de la musical. Porque me encanta recorrer el mundo no solo para dar conceptos, sino también como para conocer músicas, para intercambiar y conectar con otra red que no es la de la música de este lugar del mundo. Y para inspirarme y darle ese espacio para que las canciones puedan nacer, claro. Te definís como una persona viajera y quería consultarte, porque esto me da pie, ya que estamos, a que tu tour se llama Vueltas. Y la pregunta es, ¿vueltas porque regresas o vueltas porque te gusta dar vueltas y viajar? Yo creo que el concepto del regreso, en realidad siempre estamos yendo, ¿no? Aunque estemos regresando, siempre estamos yendo, porque las cosas no permanecen estáticas y cuando yo salgo de mi casa ahora cinco meses, ¿cómo voy a hacer? Cuando yo regrese a mi casa, en realidad estoy yendo. Porque mi casa no va a ser la misma que yo dejé hace cinco meses. Y todo mi contexto y lo que se sitúa alrededor de mí. Entonces yo siento que no, que la vida es un viaje de ida. Me gusta el concepto de regresar porque me gusta retomar aquellos lugares, aquellas personas, aquellas canciones, aquellos conciertos en los que he sido feliz. Pero creo que en realidad es un concepto errático, ¿no? Estamos siempre, la vida es un viaje de ida. Y el concepto del tour Vueltas es porque el nombre de este disco hace hincapié en esta parte inexorable de nuestro oficio que es el de no estar quieto. La bendición que supone poder recorrer el mundo a través de tus canciones y las carencias y las limitaciones que tiene no poder echar raíces y estar viviendo una cotidianidad en un solo lugar. Pero bueno, la vida no se puede tener todo y cuanto antes lo asumamos. Venís por Argentina, vas a estar en un festival en La Plata, vas a estar en Niceto, vas a estar acá en Rosario, vas a estar en Córdoba, vas a estar en Mendoza. ¿Tiene algo en particular el público argentino? No, voy a poner el rosarino ante todos. Vamos a tratar de sacar un poco la argentinidad, viste que tenemos nosotros los argentinos, esa de sacar la bandera y mostrarnos. ¿Tiene alguna particularidad especial que hayas notado o que hayas sentido el público argentino a diferencia de otro? Bueno, antes de ponerme a pensar en la respuesta, te diré que algo tiene que haber, porque es el único país en el que vamos a hacer tantas fechas, y esta decisión se toma teniendo claro que hay ciertas ciudades que no son capital a las que queremos llegar. Teniendo en cuenta además que los países que vamos a hacer, Argentina es el que el cambio menos favorece, digamos, económicamente para los que vamos a trabajar de afuera. Nosotros cobrar en pesos, luego encontrar la fórmula de convertir esos pesos en nuestra moneda y que se pueda utilizar en nuestra vida, es seguro 100% el país menos rentable de los que vamos a ir, pero aún así es el que más fechas tenemos. Y esto ha sido deliberado, entonces yo creo que sí que algo debe tener. El público argentino es especialmente intenso, yo creo que como es el argento en general, y aunque pueda parecer una característica más porteña, creo que en cuanto a la pasión con la que se viven los eventos musicales, los eventos artísticos, los eventos deportivos, se podría llevar a todo el país que yo conozco, por supuesto que es mucho menos de la inmensidad de la Argentina. Pero a mí me gusta, a mí me gusta tocar en Argentina, porque sí, la gente se vuelve re loca, y como que esa intensidad y esa pasión con la que le tratan a uno, con la que le cantan a uno, con la que le bailan a uno, pues hombre, es poderoso, ¿no? Es poderoso. Y luego yo creo que en realidad también hay una cuestión ahí que tiene que ver con lo musical, que tanto yo como el resto de los chicos de mi banda amamos la música argentina de hace muchos años, y tenemos una conexión muy fuerte musicalmente con Argentina, entonces tenemos también muchos amigos contemporáneos talentosos, talentosísimos, y también vamos buscando ese encuentro, ¿no? Nosotros obviamente vamos a Córdoba y sabemos que en Córdoba, en las sierras de Córdoba, tenemos un montón de amigos cantores y de amigas cantoras a las que queremos ir a ver, y con las que queremos compartir un ratito, aunque sea. 2012 sacaste tu primer disco, pasaron 10 años, se cumplen 10 años de tu primer lanzamiento discográfico, haciendo una retrospectiva, ¿en qué evolucionaste? Hombre, supongo que no soy el mismo pibe que con 17 años decidió dejar el instituto, salir de su casa y andar en ruta todo el día tocando en cualquier rincón para ganarse la vida. O sea, hay cosas que he ganado y también hay cosas que he perdido. Ese pibito de 17 años tenía una facilidad, una ligereza para moverse por el mundo que yo no tengo ahora mismo, ¿no? Porque el hombre tiende a acomodarse, el ser humano tiende a acomodarse, aunque la comodidad sea un concepto que uno rechace de antemano, es inevitable como esas pequeñas concesiones que uno hace y se acomoda y ya no quiere ceder. El pibe de 17 años que decidió largarse al mundo con 20, se cogió una mochila y se fue para América, para Latinoamérica a tocar donde fuere y daba exactamente igual las condiciones y el sonido y el espacio y dónde dormiera y cómo viajara. Obviamente eso se ha ido perdiendo, ¿no? Y yo creo que hemos ganado otras cosas, ¿no? Que tienen que ver también con la investigación que uno hace en la vida, tanto musical como humana. Las herramientas que uno adquiere. Yo me siento mucho mejor músico ahora que con 17 años, aunque obviamente me queda mucho camino musical que recorrer. Además no soy una persona que haya estudiado tanta música, pero sí que me siento más cómodo comunicándome con el lenguaje de la música. Siento que he adquirido muchas herramientas también vitales, humanas, he aprendido a relacionarme mejor con las personas que tengo a mi alrededor, he aprendido a liderar un equipo de trabajo, que es una cosa que, bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Pero es una cosa muy difícil, que con 20 años yo era un ser insoportable para mi banda, los chicos cada tres días me tenían que sentar en la silla y decirme, ¿pero qué te pasa? Tranquilízate, relájate, háblanos bien, ¿no? Y bueno, uno evoluciona sin duda. Y somos seres mutantes, vamos todo el rato mutando en nuestra personalidad, en nuestros deseos, en nuestras querencias, en todo, ¿no? En nuestras necesidades. Y ahí estamos, hoy te puedo decir que soy A y mañana seguramente sea B y yo creo que asumir esa capacidad de cambio personal es como un aprendizaje muy grande. Me la dejaste picando para la próxima pregunta porque somos seres mutantes y hoy no nos bañamos siempre al mismo río. Partiendo de esa base, te puedo preguntar entonces ¿de qué estás harto hoy? Pensé que me ibas a preguntar por algo que pasó en un río una vez en Argentina, ¿no? Me dio medio escosar su bique. No, no. Claro, lo ves, por ejemplo, el poema de Harto hoy me da hartura. No por el contenido, sino por el lugar en el que yo me coloco para desarrollar ese contenido, ¿no? Porque yo sigo teniendo las ideas muy similares a ese poema en cuanto a sociopolítica, en cuanto a la economía, en cuanto a la autogestión, en cuanto al reparto de la riqueza, en cuanto a necesidad de generarnos libertades individuales y colectivas y de poder desarrollarnos libremente como individuos, como seres humanos, que podemos ser lo que queramos ser, de todos los colores, etcétera, etcétera. Entonces, creo que me daría hartura ese lugar en el que me coloco, decir, estoy harto, estoy harto, estoy harto, que es muy destructivo, ¿no? Yo creo que estamos como intentando encontrar un lugar un poquito más constructivo, aunque el mundo sigue siendo un lugar terrible. Con sus excepciones hermosas, el mundo es un lugar terrible, ¿no? Yo le intento poner siempre el optimismo, pero como no está el harto de las cosas que suceden a nuestro alrededor y más hoy, donde toda la información nos llega de una manera tan sesgada, yo creo que de lo que más harto estoy ahora mismo es de eso, ¿no? Estoy harto de los medios de comunicación, estoy harto de las redes sociales, estoy harto de la superficialidad de la información, de la globalización de la comunicación en la que nos llegan píldoras de cada rincón del mundo sin tener capacidad de ahondar y de profundizar y de pasar por el filtro del pensamiento crítico la información que nos llega. Entonces eso nos construye y nos constituye como seres que no tenemos capacidad por nosotras mismas de tomar ciertas decisiones para, con nosotras y para el resto del planeta. Porque en realidad estamos al pedo todo el día mirando, haciendo scroll y tirando nuestra vida a la basura. Y yo soy el primero que utilizo este machango cuántas horas, quién sabe cuántas horas al día yo que me negué durante tantos años a tener un smartphone. Hasta el 2018 no tuve un smartphone. Y ahora estoy fatal en la cabeza. Pedro, tenés muchas canciones muy lindas, con muy lindas historias, pero hay una quizás en particular que por lo menos acá en Rosario pegó muy fuerte y que onda mucho, y que calculo que en varios lados también, que es el baile. Es un tema muy profundo, que dice muchas cosas, muchas cosas muy lindas y muchas cosas muy ciertas que a veces uno no quiere enfrentar. ¿Qué te inspiró, o quién te inspiró para escribir el baile? Nicolás, con mucha pena no te lo voy a contar. Es una experiencia tan personal, se lo he contado a muy pocas personas en mi vida, nunca me lo habían preguntado, fíjate, me acabo de dar cuenta de que nunca me lo habían preguntado como para una cuestión pública, pero en realidad el baile más allá de la dimensión que toma la historia en la canción, lo que para mí fue un recurso para salir de una herida. La canción siempre tiene algo de fantasía, algo de magia, yo no le podía decir, me voy corriendo, y aunque me muera de dudas salgo corriendo, porque si digo eso, la canción pierde todo el poder que tiene, el poder que otorga, el te acepto el baile. Pero la verdad que no lo acepté. La canción es muy real porque es eso, tú estás pensando en que quieres, que te gustaría encontrar una persona con la que compartir tu libertad y la suya, y cuando conoces a una persona que es realmente libre, porque la libertad, bueno, tiene muchas aristas, y cuando te encuentras con una persona que es realmente libre en su individualidad y hace lo que le sale de ahí, de pronto a lo mejor tú no querías tanta libertad. Tal cual. Obviamente hay muchos más conceptos en juego que tienen que ver con la responsabilidad afectiva, con los cuidados, con los tiempos, con la comunicación. Yo ahora mismo lo que busco. Viví el libertinaje de una manera muy agresiva cuando era más joven, y estábamos en un momento de una generación en la que éramos bohemios, nos descubríamos bohemios, nos íbamos de nuestras casas, viajábamos por España, viajábamos por el mundo, y nada más que queríamos acabar con todo. Y en un momento dado me di cuenta de que la libertad para mí también supone asumir ciertas responsabilidades afectivas, y que eso no te hace menos libre mientras las estés decidiendo. Entonces la historia del baile es una historia que se mueve entre esos dos universos. Y yo en realidad salí corriendo porque me di un susto de muerte, que un día si nos hacemos amigos quizá te conté cuente, pero me di un susto de muerte, y salí corriendo, pero tuve que cambiar el final, porque a veces uno tiene que poner también, se tiene que poner a servicio de la canción y de la poesía y del arte, porque si no, bueno, si no para qué. Da igual. Pedro, nos metemos en este Vuelta a Zlatan Tour. ¿Con qué show se encuentran los argentinos que te vayan a ver? Tanto sea en La Plata, en Niceto, en Rosario, en Córdoba o en Mendoza. Bueno, van a encontrar la presentación de este último disco, aunque obviamente estamos terminando el selling, no está hecho aún. Estamos pensando en sacar un par de temas del último disco y recuperar temas antiguos, porque uno no tiene la facilidad para girar por fuera que para girar por dentro. Yo acá, cada vez que saco un disco nuevo, lo canto casi entero, porque ya les toqué 55.000 veces las canciones viejas. Pero bueno, yo hace tres años que no voy para Argentina, entonces más allá de presentar este disco nuevo, siempre nos gusta recuperar, por eso de darle también al público una amalgama más amplia, ¿no? Pero bueno, estamos teniendo un show particularmente bailable. Es verdad que venimos hace tiempo experimentando con esas músicas del mundo que tienen más que ver con el Caribe, que tienen más que ver con el baile. Entonces, se nos ha quedado un show que en vez de ser tan a lo mejor político o poético, tiene como la rama más bailable de nuestra obra, pero obviamente pues hay momentos para la reflexión, hay momentos para reivindicar nuestras causas, hay momentos para la política, por supuesto, siempre, porque para mí es una herramienta fundamental, una parte fundamental del arte, algo que está integrado y que es indivisible y nada, yo creo que nuestro show siempre es una especie de montaña rusa en la que uno va ahí, se echa un rato, se queda así un poco atónito porque está escuchando una canción que no conocía y hay como mucha data, de repente se emociona, se echa una llantina, se acuerda de no sé quién que hace tiempo que no ve, después se echa unos bailes tropicales, hace dos congas con el resto del público, conoce a 10 personas que seguramente luego puedan ser amigos cuando acabe el show y se va para casa, es verdad que nuestro show para lo bueno y para lo malo, como es nuestra música es tan eclíptica y nuestro discurso es tan eclíptico, pues pasa por muchísimos estados diferentes y toca muchas partes de la emocionalidad distinto, no es un show de rock en el que tú sabes que vas ahí a moverte con groove y a escuchar las melodías del guitarrista, no es un show de música africana en el que tú sabes que vas a bailar con los tambores, no es un show de chacareras en el que tú sabes que vas a bailarlas, no es un show de píldoras de distintas intuiciones que tenemos. Para terminar, antes de agradecerte, para mí es un placer hablar con vos, te invito a que invites a la gente que te vaya a ver. Bueno, pues si hay alguien ahí escuchando, acá Pedro Pastor desde mi casa en Rivas, deseando ya arribar a Buenos Aires, llego prontito y vamos a estar tocando en diferentes puntos del país, en Buenos Aires, en el Niceto, el 2 de octubre, en la Plata, en el Festival Capital de la Plata, junto a tremendas bandas argentinas en el 1 de octubre, 6 de octubre estamos en Rosario, que siempre estuvo cerca, en el Centro Cultural Güemes, el 7 de octubre estamos en Córdoba, nuestra querida Córdoba, en Paraguay, Cruz Paraguay y el 8 de octubre estamos en Mendoza, queríamos repetir Mendoza, en un lugar que se llama 23 Ríos, Craft Beer. Pedro, para mí un placer, un gusto muy grande me acabo de dar, espero verte cuando vengas acá al 6 y saludarte. Muchísimas gracias por el ratito, muy a gusto, nos vemos el día 6 en el Güemes. Nos vemos, te dando un abrazo, chau chau. Igual, de vuelta. Chau chau chau, chau. Chau chau, chau chau, Chau chau.